Y después de esto le critican, ¿por qué no habló en la mañanera acerca de estas versiones periodísticas a profundidad sobre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Óscar Ramírez, que vive presuntamente en un lujoso penthouse de 22 millones de pesos en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo? Presuntamente, el inmueble fue adquirido por la empresa Atlantic Construcciones, cuyo representante legal es una persona que se dedica al campo en el municipio de Trinitaria, en Chiapas. Estado del que es oriundo el senador de Morena. El legislador negó que el penthouse fuera de su propiedad, señaló que lo renta a una empresa desde hace cuatro años y afirmó que él no sabe de quién es. O sea, imagínate, tú rentas un departamento y no sabes quién es el dueño. Qué chistoso. Bueno, tras revelarse esta información, la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición Xochitl Galvez del Frente Amplio hizo un llamado para que se transparenten sus propiedades y señaló las propiedades del senador y señaló que la unidad de inteligencia financiera debe de investigar a su homólogo de la misma forma en que ella fue investigada. ¡Gracias!